¿Cristian Nodal y Ángela Aguilar están de luna de miel? Las pistas que lo revelan. Después de la boda, Ángela Aguilar y Cristian Nodal se tomaron unos días de vacaciones para irse de luna de miel. O al menos eso aparentan las fotos filtradas en redes sociales donde se les ve juntos en Los Cabos. Pero eso no es todo, porque el cantante mexicano canceló su concierto del viernes 2 de agosto en el Auditorio Amado Nervo. El comunicado que confirmó la cancelación del show indica problemas técnicos, pero al difundirse las imágenes de Nodal y Ángela en Los Cabos, los fans especulan que se trata de una coincidencia, pero podría indicar que sus vacaciones con su nuevo amor se prolongarán. Nodal todavía tiene otro concierto programado para el sábado 3 de agosto en Mazatlán, y este sigue en pie, por lo que es posible que ese día ambos continúen con sus labores ahora como esposos.